Sigue avanzando el juicio por el femicidio de Liliana Andorrego, que ha generado muchísima conmoción. Estamos ya en las etapas finales. La semana que viene se va a conocer la sentencia. Claro, fue intenso porque durante tres días se ventilaron los hechos realmente macabros de cómo se dio esta situación. Para la Fiscalía y la Quereza quedó ampliamente comprobado el perfil de violento, de hostigador, de femicida, de camarero. Pidieron la prisión perpetua. No solamente por lo que dijo este testigo, sino también por vivencia digital y por otros testigos que dieron cuenta durante todos estos días, estos tres días de juicio, que la relación de pareja existía. Y también dieron cuenta de una violencia especialmente psicológica de género desplegada de camarero hacia Liliana. Doctor, la resolución de este caso se va a dar la semana que viene. ¿Cuál es jueves? ¿Cuál es la pena que ustedes solicitaron? La única posible que es la pena de prisión perpetua. Es la pena con que amenaza el código penal tanto el homicidio agravado por la relación de pareja, cuanto por la violencia de género. La defensa, en un planteo desde mi punto de vista ambiguo, vago o que no deja muy en claro, pidió por un lado la inimputabilidad, la declaración de inimputabilidad de su defendido, el señor camarero. Y por otra parte, al margen de eso, las circunstancias extraordinarias de atenuación también del código penal. Luego, en caso de que nada de eso prospere, solicitó la condena por homicidio simple, sin las agravantes, esto es de 8 a 25 años. Planteó la nulidad de la acusación, planteó la nulidad de dos pericias, planteó la inconstitucionalidad del agravante por género, planteó la inconstitucionalidad del agravante por la relación de pareja y planteó la inconstitucionalidad de la pena perpetua. Decíamos que fue todo muy comprimido, tan solo tres días. Hoy se terminó a primera hora del debate con un testigo más, que también sumó, dicen, elementos contundentes contra camarero y luego los alegatos, como recién decía el fiscal, al margen de algunas intervenciones que hacía la propia querella, tanto la querella como el fiscal, con sus argumentos, fue bastante particular lo del abogado defensor. Luego de este trámite, abajo había familiares, amigos, amigas, en este caso de la propia víctima que hacían este reclamo. Una justicia ejemplar, que sea ejemplar, que el que mata queda perpetua. Todos tenemos derecho a vivir, nadie tiene que sacar la vida de nadie. ¿No se esperaba una reacción de estas características de parte de camarero? ¿Nunca, nunca se habló esto? No me interesa camarero, quiero justicia para mi amiga y ejemplar.